¡Hola sueguitos! ¿Cómo están? Bienvenida a través al canal. Y el video de hoy es sobre un pedido que hice de Shane, de algunas cositas y es la segunda vez que pido de Shane. Les voy a dejar aquí arriba o abajo el link para que vayan a ver el video anterior por si no lo han visto. Así que vamos a empezar con este video. Bueno, pues antes de empezar a mostrar lo que pedí, si tú lo que has pedido en Shane te voy a dar unos tips que te pueden ayudar. La verdad está súper fácil, lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación y creas tu usuario. Te van a decir que te registres con una cuenta, con un correo electrónico o te puedes registrar directo de Facebook o de tu Gmail, como lo que quieras. Y ya una vez creada la cuenta, pues ya puedes entrar a la aplicación y ver lo que te gusta. Hay un montón de cosas de ropa, zapatos, cosas para niños, para niñas. También hay artículos para el hogar, cosas para la cocina, cositas como bolsas, zapatos, accesorios, para el cabello, en fin, un montón de cosas. Y ahora vez que te registras, te van a regalar un cupón, ya sea del 15% o del 20%, para que puedas comprar lo que quieras. En determinado tiempo, determinada temporada, te empiezan a mandar más cupones. Entonces yo, pues me esperaría así como que a comprar un cupón. Sobre todo si vas a comprar muchas cosas, pues te puedes servir. Igual lo que puedes hacer es que te voy a mostrar ahorita una técnica. Ven, aquí estoy dentro de la aplicación de mi usuario. Ya que tú tengas, pues ya la aplicación y todo, te das a check-in. Y este es un registro diario. Ya tengo 2 dólares con 23 centavos. El check-in es como para que te registres todos los días, aunque no estés comprando o aunque no quieras entrar, como que azochar todos los días, a ver qué hay. Pero es como que te registres, ¿no? De que ya entré a Shein. Entonces te va regalando dinero conforme vas entrando. Y si tú entras consecutivamente durante varios días, va aumentando ese dinero. Y al final de cuentas, ese dinero lo puedes usar para comprar. Entonces esto es una técnica, pues, que te puede ayudar para que vayas acumulando dinero. Y así puedas comprar cosas a lo más grande. Y ahora sí, la pregunta del millón, ¿es seguro si me llega el paquete? Bueno, les voy a decir que la primera vez que pedí, yo también tenía estas dudas si me iba a llegar o no me iba a llegar. Y la verdad me llegó súper rápido. Me llegó en 8 días. De hecho, me llegó antes del plazo que decía. Pero eso fue hace aproximadamente como unos 3 años. Y ahorita me llegó en la fecha que me decían. Mi pedido salió de que iba a llegar entre el 9 al 11 de agosto. Y exactamente el 11 de agosto llegó. La verdad, estuvo súper bien. O sea, sí están cumpliendo con el tiempo de entrega. Bueno, ahora sí, pues, vamos a pasar con las cositas que compré. Y compré 7 artículos, de los cuales son 5 de ropa y 2 de cositas de maquillaje. Y lo primero que voy a sacar de la bolsa es esta esponja que se llama... Es de She Glam. She Glam, pues, es la marca de Shein. Así se llama todo lo que sea respecto a maquillaje. Y esta me llamó muchísimo la atención cuando la vi. Y se veía súper bonita porque igual ya se rompieron todas mis esponjas de maquillaje. Y estaba yo en busca de una. Y dije, ah, pues, voy a estar probando esta. Y además me gustó porque supuestamente es psicologénica. No agarra bacterias. Que es muy difícil que se rompa. Puedes usarlo para muchísimas cosas. Para la base, para el polvo, para el rubor, para la... ¿Cómo se llama? Para aplicarte también, este, pues, las sombras, difuminar sombras. Para el iluminador. Es cruelty free. Dice que es vegana. O sea, las voy a probar en otros videos y les voy a estar diciendo a ver si me funcionó o si no me funcionó. ¿Qué tal? Pues es cierto eso de que aplica súper bien la base y todo. La cajita me vino un poco golpeada de este lado. Pero así es como se ve la esponja. De hecho, la voy a estar abriendo. Así ven que está la luz. Así es que está aquí. Ahorita es época de lluvia. Y en un segundo hay sol. Y en un segundo ya se nubló. Antes ahorita se nubló. Hace súper rápido. Y pues ya tengo que sacar mis lamparitas. Ya saqué la esponjita de su caja. Y así es como se ve. Supuestamente dice que... O sea, en la imagen de la esponja. Que duplique su tamaño. O sea, se ve cómo está esta esponja así seca. Y luego está más grande. Entonces les voy a poner aquí una imagen. De pues de dónde la seleccioné. De qué parte. Y del precio. De cuánto me costó. Porque no me acuerdo cuánto me costó. Y se supone que acá es para cuando la termines de usar. Y la guardes. Y pues no le entre polvo o alguna basurita. La verdad se me hace genial. Se ve muy padre. Y lo segundo es este rubor. Que la verdad me encantó cuando lo vi. Y ya vi que varias chicas lo tienen. O sea, lo he visto en varios videos. Y que veo que se ha estado volviendo bastante famosa. Lo estoy sacando de su cajita. Y este... Porque es así como en forma de esponjita. Que te la vas poniendo. Te la vas poniendo así. Es líquida. Entonces ya la difuminan súper bien. Así que lo voy a terminar de abrir para mostrarles. Y así es como viene en la cajita. Y este es el empaque. La verdad se ve súper bonito. Y así es como viene. Vean qué bonito. Esa es la esponjita que les digo que... Que trae. Se supone que se aplica así en puntitos. Y luego ya se va difuminando con... Con la brochita. Con la esponja, perdón. No sé si alcanzan a ver. Pero tiene unos ligeros brillos. Se ve por acá. Está hermoso este color. La esponja la voy a estar probando en mis otros videos. Y les voy a estar diciendo si me funcionó. Si me funcionó. Si me encanta. Aquí se ve en mi mano. Pues se ve muy bonito. Y tienen brillos. Me encanta. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la parte más divertida. Que es la ropa. Y aquí tengo el primer paquete. Y como les dije, no pedí muchas cosas. Pedí cinco prendas de ropa. Así. El tip que tienen que ver. Ya no. La talla es muy importante. Porque a veces la ropa viene un poco más pequeña de tu talla habitual. Por ejemplo, si tú eres talla grande. Pudiera ser que la ropa que tú escojas viniera más pequeña. Igual pues te aconsejo que conozcas tu tipo de cuerpo. Más o menos como qué tipo de blusas te quedan o vestidos no. También la ventaja que tienen que cuando tú seleccionas la talla. Abajo viene la descripción de las medidas del brazo, del busto, del largo. Entonces te aconsejo también si te puedes conseguir una cinta métrica para que así te mida. Entonces no te puedes ir con la cinta de que, ay sí, soy de esta talla. Y lo pides y luego no te queda. Ahora, el primero que saqué es este vestido. La verdad me gustó mucho. Lo vi. Y es de manga larga. Eso sí. Y yo sé que acá en Yucatán hay muchísimo calor. Y cuando le comenté a una amiga que pedí este vestido, me dijo, ¿cómo puedes pedir de manga larga? Pero es que la verdad me encanta la ropa de manga larga. Entonces pues vamos a estarla probando a ver qué tal. Aparentemente se ve bien, vean. Se ve bonito. Pues vamos, me lo voy a probar para ver si me quedó o no me quedó. Bueno y aquí está el vestido. Ya me lo probé y creo que sí me quedó un poco grande. Eso lo pedí en talla grande porque chequé las medidas y dije, no, no creo que me quede. Así que, este, la verdad se siente muy fresco. Se siente súper fresco, pero siento que me queda muy, no muy grande, pero sí siento que me quedó algo grande. O sea, tal vez hubiera yo pedido mediano, me hubiera quedado mejor. Pero, este, porque las mangas las siento bastante anchas. Se ven bastante anchas. Lo único que sí, que siento que la tela, la tela se siente fresca, pero es de esas de que como que creo que si sudas un poco se te va a empezar a pegar. No sé, así lo siento. Bueno, pues en general el vestido me gustó. Sí me hubiera gustado que sea una talla más chica porque les digo que estas partes están como que muy bombachas. Acá está muy bombacho, siento que me queda bastante ancho. De todas maneras, pues son cosas que tienen solución, lo pueden mandar a arreglar y todo eso. Así que, pues yo le doy a este vestido de un 10, un 8. Me gustó, pero como que la tela está así como que es de las que se pega. Así que vamos a pasar con la siguiente prenda. Aquí vamos a abrir la siguiente bolsa. Este vestido, igual, este es un vestido. Este lo pedí creo que también en talla grande, déjenme corroborar. A este lo pedí en talla grande. Este se ve bastante bien. Bueno, ahorita está bastante arrugado. Tiene así como que es elástico aquí. Y tiene manguitos así bombachas. Así que vamos a estar probándonos este vestido. Y aquí ya está este vestido. Me encantó este vestido. Tiene la opción de que te lo pongas así. O que te lo pongas así, hacia abajo. Entonces, me gusta como que esta opción hacia abajo. La verdad se ve súper bonito. Me encantó, no sé ustedes, el color. Se ve súper bonito. Es como, es un naranjita, pero como quemado. Un café quemado. Se ve súper padre. La tela es así como estilo manta. Es de las que se arrugan así al 100%. Este está completamente arrugado. Este me gustó más que el anterior. Esta manguita así como que está así, hacia abajo. La verdad me gustó mucho. Se ve súper bonito este vestido. Me encanta cómo se ve. Pero sí siento que lo hubiera yo pedido. Que la talla mediana tal vez me hubiera quedado un poco mejor. Porque esto de aquí, pues al final de cuentas, es de la tela que se estira. Y aquí siento que me queda un poco ancho. Igual acá. Entonces, tal vez la mediana me hubiera quedado mejor. Pero este vestido le doy un 9. Me encanta. Está hermoso. Bueno, pues vamos a abrir el siguiente paquilito de ropa. Así que vamos a ver. Ah, este de aquí es un conjunto de falda y de blusita. Vean qué bonito está. Esta es una falda. Y trae su top de blusita. Así que vamos a estar probándonos a ver si nos queda o no. Aquí ya está este conjunto que es blusita y falda. La verdad me encantó. Se ve súper bonito. Está ideal. Y ahorita están mucho de moda estas blusitas. Así mostrar pan. Así toda la cosa. Me voy a comprar y la verdad me encanta cómo se ve. Se ve súper bonito. La tela está bastante ligera. Pero no se siente así como que muy ligero. Ni siquiera transparenta ni nada. Y la verdad se ve súper bien. Quiero que vean cómo se ve. Pero trae la falda. Trae un fondo ligeramente corto. Está mucho más corto. Por ejemplo, está la falda aquí. El foro termina hasta aquí. Pero la verdad está súper bien. De hecho, este modelo solo viene, no viene en tallas normales. Solo viene en tallas grandes. Curvy. Bueno, ya no sé curvy, pero así le tienen puesto ahí. Curvy. Entonces, este modelo en exclusivo es solo para la línea curvy. Entonces, me encantó. La verdad se ve súper bonito. No sé a ustedes qué le pasó. A este sí le doy un 10. Me encanta. Está genial. Y esta voy a abrir la siguiente. Y es esta. Si escuchan un ruido, es que ya empezó a llover. Así que... Ah, esta es una falda que pedí. Que la vi. Dije, debe estar súper bonita. Así que vamos a estarnos probando. A ver qué tal. Aquí ya me probé la faldita. Y la verdad siento que se ve súper bien. A estas se las muestro. Me dejé el top pues para ver cómo se ve. Esta es la falda. La verdad se ve súper bien. Llega arriba de las rodillas. Es una tela súper sencilla. Súper ligera. Esta no es nada pesada. Está súper bien. La tela me encantó. Está muy ligera y es para pasear para la playa. Se siente, a pesar de que llega exactamente... A mí me llega exactamente hasta las rodillas. Pero no se siente pesada. Y la tela está... Es como gasita. No lo sé. Está muy bonita. La tela también es de... Así de elástico. De hecho el elástico es bastante bueno. Está bastante grueso. Es todo... Todo este pedazo de elástico. Está gruesísimo. Entonces se ve súper bien. Aquí vamos a estar abriendo el último paquetito. Que esto es una blusa así más o menos parecida a esta. Y es esta de color morada. Y... Oh my God. Se ve muy grande. Parece una bata. Vean esto. Revisen los comentarios porque ahí hay chicas que suben sus fotos con las prendas. Y ahí van diciendo me quedó muy bien, no me quedó bien. Pedí tal talla y me quedó así. Y entonces tú puedes ver más o menos que si la talla que estabas pensando pedir, pues no era lo que pensabas y todo eso. Entonces es muy importante leer los comentarios de las prendas que van a escoger. O de cualquier otra cosa que vayan a comprar. Que vamos a probando esta ver qué tal. Bueno y aquí está la última blusita. La verdad sí siento que me quedó un poco grande. La siento un poco ajustada. Wanguita de acá. No sé si lo logran ver. Pero esta blusa es igual así para que tengas la opción de ponértela así. Me encanta. Esta es un top así y trae su lacito atrás. Me encantó. La verdad se ve muy bien. Se ve muy bonito. Se siente fresca y no es sencilla. Tiene forro. O sea, se siente de buena calidad. Tiene forro para que no se sienta como que muy ligera. Porque de por sí la tela de arriba, esta, es muy, muy ultra ligera. Se siente. Entonces un punto extra que trae forro. La verdad se siente muy bien. Y entonces se ve muy coqueta. Me encantó esta blusa. Se siente bien. Siento que si hubiera yo pedido, esta es talla, déjame ver qué talla es. Esta la pedí en extra grande por las medidas, sobre todo por el brazo. Esta parte de aquí, del brazo, pues es como una cinta, ¿no? De la misma tela. Entonces estuve leyendo en los comentarios. Por eso les decía anteriormente que es muy importante leer los comentarios. Estaban diciendo donde esta parte venía muy angosta. Y que si tú tenías un brazo un poco ancho, pues no ibas a poder moverlo, ¿no? Entonces yo anteriormente he tenido blusas que han tenido este tipo de cosas. Y para mover tu brazo o para hacer así, no puedo. Así como que no podía. Entonces, a pesar de que esta la siento bastante ancha, esta parte sí vino bastante amplia. Quiero que vean. Y pues puedo hacer así. Tal vez si hubiera yo pedido la talla grande, esto hubiera venido un poquito más ajustado. Y a lo mejor iba yo a sentirme un poco más como que cerrada. Así de que no puedo. Está bastante bien al cuerpo. Y me encantó. La tela está padrísima. Me encanta. Ahora si quieres, ¿cómo vieron estas prendas? La verdad me encantaron. Están muy bonitas. Próximamente voy a estar haciendo más pedidos de Shein. Para compartírselos a ustedes y mostrarles más cositas, más ropitas. Bueno, seguidos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Y si es así, suscríbanse al canal. Compartan con sus amigos. Síganme también por Instagram, por Facebook. Y les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!